Muy buenos días, queridos estudiantes de noveno grado, acá les vamos a hacer la introducción del periodo número 2 para el área de inglés, entonces y así de grandes rasgos les voy a contar de que se va a tratar esta exposición o esta explicación, vamos a realizar o vamos a trabajar pues cómo se utiliza el futuro con will, ya que en este periodo vamos a trabajar dos temas importantes que son los condicionales, en donde vamos a ver el presente simple y el futuro simple con will, listo, entonces como ya nosotros vimos el presente simple del periodo pasado, el primer periodo, ya ustedes hicieron actividades, sobreactividades, sobreactividades del presente simple, yo supongo que ya debe estar claro, si tienen algunas dudas del presente simple, van a remitirse a los cuadernos o a las actividades que realizamos en el primer periodo, listo, bueno, en la guía número 4 ustedes van a encontrar dos actividades, una del presente simple y otra del futuro con will, como ya les dije anteriormente, las actividades del futuro simple, ustedes ya la pueden realizar porque nosotros ya hemos visto ese tema desde el periodo pasado, entonces pueden mirar los apuntes, pueden mirar a todas las actividades que hicimos y demás, listo, en cuanto al will, el futuro con will, vamos a empezarlo a trabajar, pero hoy no les voy a dictar lo que es, no les voy a explicar lo que es el uso, sino, perdón, no les voy a explicar la estructura gramatical, sino solo vamos a ver el uso de este tiempo verbal, listo, entonces, pues nada, bienvenidos a esta clase interactiva, mis profesores somos pues Edwin Garzón y Edwin Huásco, listo, bueno, voy a comenzar entonces con los objetivos, como vamos a hablar del futuro entonces, the first objective is, know the use of the simple future, and the second one is, recognize the use of the simple future in different contexts, entonces, conocer el uso del futuro simple y reconocer el uso del presente, del futuro simple, perdón, en diferentes contextos, para eso vamos a comenzar viendo un video, ustedes van a ver un video que acá lo voy a colocar en las diapositivas, en donde está referenciado el uso, en qué contextos usarlo y cómo se usa este tiempo verbal, listo, bueno, traté de insertar un video, pero como se pueden dar cuenta no puedo, entonces les dejo el link, por favor métanse en ese link y ven el video que en el video sale, cuáles son los usos y cómo son los usos del futuro simple, listo, del futuro simple con Will, entonces para que ustedes tengan claro y pues de aquí en adelante en la explicación pues ya les vayan como aclarando esas dudas, con el video, el video es muy explícito, entonces va a quedar, les va a ayudar, perdón, para el desarrollo de la guía y para que entiendan mejor el tema acá, listo, entonces ahí les dejo el link, por favor, para que ustedes muy responsablemente, yo sé que ustedes son muy responsables, lo van a mirar y lo van a analizar y lo van a ejecutar si tienen que responder alguna pregunta de esto en la guía, ¿vale? Bueno chicos, como ustedes pudieron ver, el futuro con Will se usa de varias formas, en varios contextos, en este momento ustedes están viendo una diapositiva donde encontramos cómo se usa el futuro con Will, esto ustedes lo que están viendo acá lo van a escribir en el cuaderno, listo, van a colocar la fecha del día de hoy, van a colocar lo que está en esta diapositiva, porque esto debe quedar como evidencia en los cuadernos de la clase, listo, eso es lo primero, segundo, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a explicar, lo que voy a explicar en la siguiente diapositiva también lo tienen que escribir en el cuaderno, claro, eso queda como evidencia y para que ustedes puedan realizar mejor la actividad de la guía número 4 de inglés, entonces acá encontramos que está el futuro con Will, cierto, entonces acá encontramos el título y acá encontramos pues el uso, dice, use Will plus the base form of the verb, vamos a utilizar el Will más el verbo en presente, listo, eso lo vamos a ver cuando vayamos a ver la estructura gramatical del futuro simple, lo iremos a ver en ese momento, entonces, para que lo tengan pendiente, to talk about things that will take place in the future, de cosas que toman lugar en el futuro, recuerden que estamos hablando de acciones, encontramos acá el ejemplo, entonces acá está el ejemplo con Will have, y acá está pues el ejemplo como tal, dice, in the future we will have friends from other planets, dice, en el futuro nosotros tendremos amigos de otros o procedentes de otros planetas, listo chicos, ese Will es un auxiliar, y es el que al pasar lo español, son las terminaciones, ere, ra, por ejemplo, bailaré, jugaré, tendré, o tendremos, o bailaremos, o jugaremos, listo, que cuando terminan así, los verbos es futuro, en español, en inglés es future simple, listo chicos, entonces ya más adelante, cuando veamos la estructura gramatical, vamos a ver cómo, bueno compañeros, acá seguimos, entonces encontramos el, los usos del futuro con Will, encontramos el primero, que es to make an offer or promise, entonces sirve para hacer promesas, o ofrecer algo, entonces, cuando ustedes van a utilizar este contexto, vamos a utilizar el futuro con Will, listo, esto dice rapid decisions, no planes, que es esta, cuando vamos a tomar decisiones rápidas, que no son planeadas, porque como es un futuro incierto, el Will es un futuro incierto, entonces, cuando tomamos decisiones rápidas, que no son planeadas, vamos a utilizar el Will, listo chicos, y por último, to make predictions, para hacer predicciones, entonces, hoy lloverá, mañana no lloverá, recuerden que esto también se puede utilizar en pregunta, se puede utilizar en negativo, y obviamente en afirmativo, ya lo vamos a ir viendo más despacio, en las siguientes, en los siguientes encuentros, ya sean virtuales, o sean en, por este medio, por videos, ¿vale? Entonces, para hacer promesas, para hacer decisiones rápidas, y para que no sean planeadas, y para hacer predicciones, para esto entonces se utiliza, esta es la forma de utilizar el Will, ¿en dónde lo podemos utilizar? Entonces ya sabemos, de estas maneras, ¿cómo? Pues ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero la idea es que ustedes tengan esto como claro, porque es una introducción tanto a la guía, como al segundo periodo, entonces, en el segundo periodo, como vamos a ver este tema, que es lo primordial, pues de los condicionales 0 y 1, es súper, súper importante que ustedes tengan claro el presente simple, y que tengan claro el futuro con Will. ¿Listos chicos? En la guía van a encontrar unos links, donde van a averiguar más acerca de este tema, para que ustedes lo tengan presente, y ya con esto que les acabo de explicar, van a tener ya un poco más de idea, de cómo hacer, sin embargo, tienen que chequear otra vez el video, porque en el video está esto que les acabo de decir acá, pero ya mejor explicado, pues con los muñequitos, ahí ustedes se dan cuenta cómo se va utilizando ese futuro con Will. ¿Listo? Bueno chicos, ya con esto terminamos, entonces, esta presentación de cómo es el uso del futuro con Will, y para la próxima, entonces, espero que no les haya quedado dudas, para realizar las guías, creo que no, porque está como muy claro lo del video, y está como muy claro la explicación que les di ahí, y también está muy clara las actividades de la guía, entonces, les repito, en la guía van a encontrar actividades de presente simple, pero ustedes ya son duchos en eso, entonces, lo pueden hacer tranquilos, y también hay actividades de futuro con Will, que también lo pueden hacer, porque ustedes van a ir a investigar. ¿Claro chicos? Recuerden que lo que está en esta diapositiva va a quedar en el cuaderno, como evidencia de esta clase con la fecha del día de hoy. Por último, nada, recomendarles que se pueden ingresar por Google a Aprende en Casa de la Secretaría de Educación, ahí pueden mirar en la parte de inglés, y ahí también les van a ayudar en algunas cositas, ¿Listo? Como para que ustedes tengan una base, y se puedan ayudar en las actividades que les vamos dejando. Entonces, no siendo más chicos, espero tengan buen día, y bye bye, see you. Aprende en Casa de la Secretaría de Educación